Muy buenas tardes. En primera instancia quisiera agradecer a la Asociación de Historia, Literatura, Ciencia y Tecnología por darme la posibilidad de presentar este paper denominado El Gobierno Electrónico como recurso para la construcción de liderazgo presidencial, nuevos elementos de análisis y mi más sincero agradecimiento a todos los organizadores, reitero, por haberme dado esta posibilidad. Este trabajo se encuadra dentro de una preocupación, una inquietud que como equipo de investigación tenemos en la Universidad Católica de Cuyo y también en la Universidad Nacional de San Martín acerca de la modalidad en que se construye el poder político de acuerdo a los liderazgos existentes en el caso específico de América Latina, con cuáles recursos cuenta o no alguien que ejerce el poder político. En primera instancia lo que podemos, o que se puede agregar, o que se puede añadir, podemos decir que el liderazgo constituye una inquietud bastante firme para el mundo de las ciencias sociales y el mundo de la ciencia política en especial, situación reflejada en la abundante bibliografía existente. Sin embargo, luego de varios años de investigación, logramos detectar que en la tipología de liderazgo que se trabaja existen ciertos déficits importantes, entre los cuales se destaca la falencia a la hora de dar cuenta de la modalidad en que un líder construye poder político. Tenemos una gran cantidad de perspectivas en torno a liderazgo, reitero, de acuerdo a la literatura de referencia, es posible acercarse de dos maneras al abordaje de la temática del líder presidencial. Por un lado, focalizando en un líder como sujeto, investido de un poder de decisión, Neustadt se encuentra dentro de esta lógica de pensamiento, Rockman, Fred Greenstein, y aquella segunda perspectiva que se caracteriza por analizar la red de relaciones que el líder político tiene con agentes políticos, con el sistema partidario, con los agentes de capital, etc. Pero sin embargo, vuelvo a reiterar este concepto, no se encuentra ninguna corriente teórica, y eso es lo que estamos tratando de ilucidar, conducente a dar cuenta de la modalidad con la cual construye poder un líder presidencial. Entonces, dentro de esta perspectiva teórica, María Matilde Olier interpreta el liderazgo presidencial como la actividad que entraña la forma de gobernar de un presidente, la cual significa la existencia de lazos que el jefe de Estado efectúa con los actores, con los actores políticos, con los otros poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto. Acá lo primero que se trata es que cuando hablamos de liderazgo presidencial, tomamos distancia del liderazgo político. Es decir, el liderazgo presidencial es la forma de gobernar de un presidente. Es decir, para ser líder presidencial hay que ser presidente de la República de acuerdo a esta nueva perspectiva. Es decir, ¿todo líder político puede ejercer liderazgo presidencial? Bueno, solo con una condición, que sea presidente. Solo con esa condición. No a la inversa, existen múltiples líderes políticos que nunca han llegado, se me ocurre en este momento Hillary Clinton, a la presidencia de un país. Sin duda, líder política, pero nunca, o hasta ahora por lo menos, no es líder presidencial. Los líderes presidenciales cuentan, de acuerdo a esta nueva perspectiva teórica, serán definidos a partir del control presidencial sobre el Parlamento y los gobernadores, el Poder Judicial, actores como las Fuerzas Armadas, la conducción política de un partido o de una alianza de partidos. Inclusive en otros países de América Latina, donde la presencia de grupos indígenas, grupos autóctonos, son fuertes, también son considerados como recursos de poder de carácter institucional. Los recursos de poder sociales se encuentran vinculados al control presidencial sobre determinados actores sociales y políticos, y los recursos de poder financieros que ayudan, o no, a un presidente, aluden al control que el presidente ostenta sobre los beneficios económicos provenientes de diferentes organizaciones. Por su parte, los denominados recursos de poder de estrategia política tienen en cuenta la habilidad presidencial para crear nuevos escenarios institucionales, la capacidad para imaginar herramientas, y la utilización de canales de comunicación que los presidentes exhiban como espacio de relación directa con la ciudadanía. El recurso del apoyo ciudadano también es más que interesante, y se observa en la perspectiva de nuestro trabajo de investigación, aún teórico, reitero, a partir de tres ejes. El respaldo electoral del cual dispone un presidente en sus distintos periodos, la movilización política de sus bases de apoyo, y la popularidad presidencial medida en estudios de opinión. Sin embargo, llegamos a un punto en el cual, construida la idea de liderazgo, la arquitectura teórica sobre la cual se fundamentaba toda la idea de liderazgo, empezamos a tomar noción que la tecnología también aportaba, hacia su aporte invalorable a la hora de construir poder político. Y en esta lógica empieza a trabajar la noción de gobierno electrónico, y su interacción, o su interrelación, con la idea de liderazgo presidencial. Para ello tomamos la definición de Lane y Lee, entendiendo a gobierno electrónico, como el uso de la tecnología por parte del gobierno, particularmente el uso de internet, para ampliar el acceso y distribución de los servicios, e información al ciudadano, empresas, empleados, y otras agencias de gobierno. Tiene la capacidad de construir mejores relaciones entre el gobierno y el público, haciendo más fácil y más eficiente su interacción. Es decir, empezamos a darnos cuenta que la tecnología deviene un recurso de poder de magnitud a la hora de construir poder político, sobre todo estrechar nuevas interrelaciones entre presidencia y ciudadanía. Versano de Calot ofrece, por su parte, diversas dimensiones del gobierno electrónico. En primera instancia, lo que ella denomina la administración electrónica, o e-administration, que es la aplicación de la tecnología en las áreas de funcionamiento, actividades y procesos estatales. Gran parte de los países de América Latina están en esta instancia, que es la más básica, si se quiere. Pero vengo de un país, Argentina, que está fuertemente, ha trabajado mucho en este sentido, pero solo se ha agotado su esfuerzo en la administración electrónica. En una segunda instancia, en una fase superior, está la e-política, entendida como la aplicación de tecnologías a las actividades políticos de los gobiernos en sus diversos niveles. Y, por último, en un nivel superior, lo que algunos denominan e-society, el intercambio entre gobiernos y redes ciudadanas orientadas a la resolución de problemas. Reitero, gran parte de los países del cono sur de América estamos en esta instancia básica, desconozco el resto. Lo que sí no podemos negar es que, en consecuencia, el gobierno electrónico debía en un recurso de poder, de estrategia política, en la construcción y consolidación de los liderazgos presidenciales, en la medida que constituye un canal de comunicación que los presidentes articulan como espacio de relación con la ciudadanía. Por lo tanto, el impulso a la democracia encuentra su sustento a que la democracia representativa atraviesa una instancia de crisis. ¿Por qué digo esto? Existe una gran preocupación, hay una crisis de representación en América y creo que en el mundo, de representación política, sí. ¿Hay ausencia de participación ciudadana? Por lo menos en América Latina, sí. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre público ante este gran problema que se presenta ante él? Trata de estrechar vínculos con una ciudadanía que es mayoritariamente apática. Y en consecuencia, allí encuentra los canales electrónicos, como el gobierno electrónico, encuentra un mecanismo, un vínculo ideal para comunicarse con ese ciudadano que es bastante apático respecto a la política. Yo no sé cómo es el caso europeo, no sé cómo es el caso de Corea, pero gran parte de los países de América Latina, los jóvenes, especialmente los chicos posmodernos, tienen un marcado desinterés por las cosas públicas. No tienen mucho interés por la vida política. Creo que en el caso español, el votar es de carácter voluntario. En Argentina es obligatorio, pero creo que si fuese voluntario, gran parte de los jóvenes no concurriría a las demás. No concurriría a las demás. Es decir, esto demuestra una apatía bastante marcada y está demostrando en definitiva que hay una crisis de representación. Y ante esa ausencia, ante esa ausencia de participación ciudadana, están buscando quienes dirigen, quienes quieren ser líderes presidenciales, nuevos mecanismos a la hora de llegar a la ciudadanía. Y la tecnología, el gobierno electrónico, constituyen un mecanismo ideal. Miren, siempre hay un ejemplo que citamos cuando estábamos investigando. Hace muchos años, ya casi 10, un senador prácticamente desconocido le ganaba la interna del partido demócrata a Hillary Clinton. La pregunta es, ¿cómo llegó a construir poder ese hombre, Barack Obama? Por entonces, un senador desconocido para gran parte de la ciudadanía norteamericana y ni hablar del resto del mundo. Lo construyó a través de la tecnología. La tecnología vino clave a la hora de construir su poder político. Doy un ejemplo por el cual me acuerdo ahora. Podríamos citar muchos, pero la verdad que esto demuestra cómo se puede construir poder político desde la tecnología. Se puede llegar a miles de ciudadanos, millones de ciudadanos, a través de la utilización de las diversas redes. En consecuencia, estábamos hablando de que la democracia representativa atraviesa una instancia de crisis expresada en la disminución de la participación, la escasa credibilidad de los ciudadanos hacia sus representantes y el crecimiento de instrumentos de participación no canalizadas a través de las organizaciones políticas partidarias. Acá también está la situación que está poniendo de relieve que hay ciertas instituciones históricas, tradicionales, que están empezando a debilitarse. Me refiero a los partidos políticos. Entonces, el hombre público teje una relación con el ciudadano en forma directa sin este actor, que es importante para cualquier sistema, sin duda, me refiero a partido político, sin ese intermediario de carácter político. ya para ir cerrando, ¿qué conclusiones nos dejan? ¿qué nos deja este primer intento teórico a estos nuevos elementos de análisis? podemos decir que Legón como recurso ha ido ocupando un espacio relevante tanto en la gestión como en la relación Estado-Ciudadanía. Los presidentes contemporáneos han fortalecido políticamente sus liderazgos al impulsar el mejoramiento de las infraestructuras de información digital, la modernización estatal y la digitalización de los procesos económicos. En este último punto recuerdo aún una profesora de la Universidad de San Pablo que me dijo hasta ahora la digitalización se ha fortalecido fuertemente en los procesos económicos a punto tal de que el gobierno electrónico se ha alcanzado fines fiscales. Nos persiguen con la temática de los impuestos a través de todo se hace absolutamente todo online. Supongo que quiero hacer una aclaración estoy en el país que durante los tres últimos años 2016, 2015, 2014 tienen el mejor gobierno electrónico del mundo en Corea. Aún muy superior en segundo lugar en Estados Unidos pero muy por arriba se encuentra Corea. Esto es sorprendente es un dato que me ha sorprendido no sólo cómo ha alcanzado un alto nivel de gobierno electrónico sino cómo se ha mantenido durante tres años. Vamos a ver qué indica para el 2017. en segundo lugar podemos decir que emerge un nuevo paradigma en cuanto al gobierno electrónico como recurso para la construcción del poder político desde una doble perspectiva como promotor de la inclusión el desarrollo económico y la participación en la sociedad de la información y segundo como generador de un nuevo recurso de poder focalizado en acercar la administración a la población y lograr una mejor interacción con la comunidad. y por último el gobierno electrónico y más específicamente en el caso de América Latina tropieza con tres obstáculos claramente discernibles en primera instancia el impacto de la situación económica social de un país es el caso de América Latina no hemos podido superar esta instancia que mencionábamos recién referida a la e-administration precisamente por una situación económica social bastante compleja no hemos podido pasar a los servicios electrónicos o a la instancia de la sociedad electrónica precisamente a causa de una dimensión económica social que ha sido bastante adversa en segundo lugar ha habido una marcada ausencia de apoyo político no tanto a nivel de Estado Nacional me refiero a los países de América Latina sino a nivel de los Estados subnacionales los Estados pequeños las provincias no han acompañado el esfuerzo que se ha hecho a nivel presidencial y en tercera instancia como hemos mencionado la escasa participación ciudadana y la concepción del gobierno electrónico concentrada en un enfoque de servicios administración electrónica en este sentido ya como para para ir cerrando estamos sobre la hora profesora está finalizando está finalizando bien esto no constituye nuestros nuevos elementos de análisis no constituyen en absoluto el final de toda una arquitectura teórica por el contrario estamos convencidos desde nuestro equipo de investigación que es el inicio porque seguramente la tecnología se irá en pleno proceso de renovación y en consecuencia al constituir un recurso de poder también seguirá renovándose la idea de construir poder para un líder por lo tanto la noción de liderazgo también se irá renovando en forma permanente por lo tanto lejos de ser un punto final es el punto de partida cada innovación tecnológica que ahora surge que serán miles en el transcurso de los próximos años seguramente supondrá nuevas estrategias en el orden político en orden a construir todo nada más muchísimas gracias aplausos